Debo admitir que no valoré mucho a Randy la primera vez que lo vi. Parecía una barra de mantequilla a punto de derretirse. Esa fue mi primera impresión. ¡Eh, muchacho! Ven aquí un segundo. ¿Es que he hecho algo? Eres el nuevo, ¿verdad? Bueno, el nuevo suena mejor que el viejo. Depende del contexto, chico. Para mí el viejo Slicy suena mejor que el nuevo cadáver de las duchas. Tranquilo, muchacho. Yo no soy peligroso. La gente me necesita, por eso no me molestan. Aunque te recomiendo que te andes con ojo. A muchos de los tipos que hay aquí encerrados no les gustan los de tu calaña. ¿Los de mi calaña? Ya sabes, me refiero al motivo por el cual te encerraron aquí. ¿Y cuál fue exactamente el motivo? Porque visto lo visto, podría ser por cualquier cosa. ¿No sabes lo que hiciste? ¿Francamente? No. Vaya, eres más desalmado de lo que pensaba, chico. Me das escalofríos. ¿Pero qué se supone que hice? Eh, yo no juzgo a nadie. Por mí como si corres en pelotas por los centros comerciales. ¿Por eso te encerraron a ti? Tú sí. A lo que vamos. He oído hablar de ti. ¿Es cierto lo que dicen? Ja, pues espero que lo que digan sea bueno. He oído que puedes conseguir cosas aquí dentro. Tu primer día y ya necesitas algo. Vamos, chico, deberías tomártelo con más calma. Necesito a alguien que me eche un cable y me consiga un par de cosas. Todo el mundo me ha mandado aquí. No me digas. ¿Y qué necesitas exactamente? Necesito muchas cosas. Entre ellas, salir de esta prisión. Yo hablo de cosas más concretas. Lo que quieras en realidad. Pues entonces es fácil. Eso sí, tardará un día. Puedo conseguirte absolutamente cualquier cosa. Pero llegará mañana. No puedes hacerme esto. Puedo conseguirte incluso un tanque. ¿Un tanque? Sí, un tanque. ¿Quieres un tanque? ¿Qué pasa? ¿No te crees que pueda conseguir un tanque? No es eso. No, porque no tengo problemas en conseguir un maldito tanque. No, si te creo. Sleasy no habla por hablar. Te he dicho que te voy a conseguir un tanque y mañana lo tendrás. No quiero ningún estúpido tanque. ¿Has llamado estúpido a mi tanque? No, solo es que no lo necesito. Demasiado tarde, el pedido ya está hecho. Mañana mismo tendrás tu tanque. Vale. Pero necesito otras cosas y las necesito para hoy. Pues entonces no puedo ayudarte. ¿Alguna otra cosa? Sí. Me estás poniendo de los nervios. ¿Estás mascando un paquete entero de chicles o qué? Dos paquetes. De nicotina. Estoy dejando de fumar y no lo llevo nada bien. Esto me tranquiliza. Más o menos. Y tú también deberías tranquilizarte. Tendrás tu tanque mañana mismo. Vale. Tendremos mañana nuestro tanque. Mañana que no existe. En Randa Osmond Day, por supuesto. Patio trasero. El ladrón de siempre. Y dos personajes más que no conocemos. No parece tener mucho más que aportarme este tío. Sigamos conversando. A ver qué nos cuenta la gente. Vaya. ¿Tú también por aquí? Por lo visto están todos mis amigos. ¿Nos conocemos, novato? Claro. Digo, no creo. ¿En qué quedamos, novato? ¿Nos conocemos o no? Bueno, no exactamente. Digamos que conozco a Mel. Tú le robas... Digo, le suministrabas cosas, ¿verdad? El bueno de Mel, claro, claro. ¿Te enteraste de lo que le pasó? Pues ni idea, pero la última vez que le vi iba hasta arriba de Mercury Cola. Pues tuviste suerte de no cruzártelo mucho después. He terminado aquí, así que no me considero muy suertudo. Pero bueno, dime, ¿qué pasó con Mel? El tío secuestró uno de los trenes de la línea Shaffer y no me preguntes cómo. El cabronazo iba tan colocadísimo que lo hizo descarrilar. Hubo muchísimos heridos, entre ellos el propio Mel. La línea ha quedado inservible. Vaya, yo cogía ese tren a diario. ¿Y sabes lo mejor de todo? El tío no llevaba armas ni nada. Se puso la mochila de los cazafantasmas y los acojonó a todos. Alucinante. Por cierto, ¿tienes un momento para hablar de negocios? ¿Qué es lo que quieres, novato? Me preguntaba si... No creo que te interese. Habla de una vez, atontado. Verás, hay unos tipos frente a la biblioteca que digamos que me están amenazando. Las hermanas se han encariñado contigo. El viejo Vox vuelve a las andadas. ¿Por qué debería importarme un maldito carajo? No sé. Pensé que podríamos ayudarnos mutuamente. ¿De qué tipo de ayuda estamos hablando? Bueno, si tú garantizaras mi integridad física dentro de esta prisión, solo durante hoy, yo podría contarte un pequeño secreto. No me interesan los secretos que puedas tener, chico. Vete a molestar a otro. Estoy empezando a cansarme de ti. Espera, hombre. Bueno, si has... ¿Es así? ¿Plan de fuga? No he oído nada por ahí. ¿Por eso es secreto? ¿Y cuándo sería esa supuesta fuga? Pues... Mañana mismo. A primera hora de la mañana. Suena poco creíble. ¿Cómo se supone que funciona ese plan de fuga? Ha habido un pequeño corte ahí. Imagino que lo habréis notado. Un pequeño problema técnico. Nos hemos comido unos 5 segundos de conversación. Nada importante. Pero bueno, que sepáis que ha habido ahí un pequeño problema sin más importancia. Estamos excavando un túnel y necesitamos explosivos para volar el muro del sector 7. ¿Un túnel? ¿Cómo estáis excavando? Bueno, mi contacto dispone de las herramientas necesarias. El problema es el muro de hormigón armado que hay en el sector 7. Es por lo que necesito entrar en la biblioteca. Tengo la vana esperanza de encontrar allí algún tipo de información que me ayude a fabricar explosivos con materiales caseros. Y mientras las hermanas sigan allí, no puedes entrar en la biblioteca. Ahora, ¿es eso lo que me estás diciendo? Exacto. Muy bien, novato. Me has convencido. Me apunto. ¿En serio? ¿Cómo estarás tomando el pelo? A ver, ¿qué se supone que tengo que hacer? Matar a Vox, ¿no? Bueno, con que me dejen entrar en la biblioteca será suficiente. Sin problemas. Pues vamos para allá. Yo te sigo. ¿Ahora? Imposible. Durante las horas de recreo tengo prohibido acceder a las instalaciones. Ya he tenido algún que otro altercado. ¡Mierda! ¿Y cuánto queda para que se termine el recreo? ¿Quién sabe? Aquí nadie controla nada. Salvo ese guardia que no se mueve en todo el día del taburete. ¡Maldito Murray! Vamos a hacer una cosa. Vete hacia la puerta. Mientras tanto, yo buscaré alguna forma de distraer al guardia y entonces tú pasas sin que te vea. De acuerdo, novato. Pero te voy a hacer una advertencia. Como me la estés jugando con esto y no haya plan de fuga, me aseguraré de que lo pases muy mal aquí dentro. ¿Lo captas? Claro, colega. Nunca se me ocurriría engañarte. No sé si seguir hablando con esta gente o entrar dentro. Vamos a intentar hacer ya lo de Murray con el ladrón. Aunque de momento no nos sigue. Bah, paso de este poli. Entonces. ¿Cómo narices le puedo distraer para que entre el bueno del ladrón? Quiero distraerlo. Ya sabe cuál es su misión. Vale, o sea que lo que tengamos que hacer, digamos que no es con él al lado. Vale, bueno, pues entonces vamos a seguir hablando con esta gente. A ver si hay alguien más que nos pueda decir algo interesante. No, no tiene sentido. ¿Qué hay, tío de las gachas? Eh, novato. Esto no son gachas y yo tengo nombre. Más respeto. ¿Y cuál es tu nombre? No te lo pienso decir. Déjame comer tranquilo. Hay un tipo enorme detrás de ti con cara de pocos amigos. Este tipo parece que la disfruta. Tiene pinta de que haya que cogerle la comida, ¿no? Perdona, tío de las gachas. No te pases de listo conmigo. Hay un tipo enorme detrás de ti con cara de pocos amigos. Este tipo parece que la disfruta. No, no. Cuando le damos se da la vuelta. Pero algo hay que hacer con eso, evidentemente. Aunque de momento ni idea de qué puede ser. A ver qué hay por aquí. Solo comida. Recluso, nada más. Ok. Era fácil entender por qué algunos de los chicos le consideraban un friki. Era una persona muy reservada. Tenía una manera de andar y de hablar que no eran normales por aquí. Se paseaba como se pasea un crío por una tienda de videojuegos. Sin ningún tipo de preocupación o inquietud. Como si un escudo invisible le protegiera en todo momento. Sí. Para ser justo, debo decir que Randy me cayó bien desde el principio. Hola a todos. Soy el nuevo. Perfecto, chico. Eres el hombre que necesitamos. No sé si esto va a gustarme. Tranquilo. Aquí somos todos de confianza. ¿Verdad, chicos? Cierto. La mayoría de las veces. Lo intentamos. Hemos escuchado cosas muy feas sobre ti. Todos dicen que eres un monstruo. ¿Es eso cierto? Puede. Si eso me va a hacer la vida más fácil aquí. Muy bien dicho, monstruo. ¿Y tu nombre es...? Hicks. Randall Hicks. Randy el novato. Me caes bien. Juega con nosotros. Entrenamos para la competición intercarcelaria de lanzamiento de esputos. Demuéstranos de lo que eres capaz. No, gracias. No me apetece mucho. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Randy, Randy. No te he preguntado si te apetece. Pero como eres nuevo, no te lo voy a tener en cuenta. Y ahora, escupe. Ok. Allá voy. ¿Ya está? Dime que solo ha sido una prueba. Solo ha sido una prueba. ¿Eso es todo? Vuelve a intentarlo. ¿Si insistes? Dios mío. Mi hermanita pequeña lo haría mejor. Ja, 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 ja. Vaya nenaza. Ja, 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 ja. Sabes, Randy, no eres lo bastante hombre. Vas a tener que echarle pelota si quieres sobrevivir aquí dentro. Tu mami ya no está para ayudarte. Lárgate, no vayan a pensar que somos amigos. Yo a ti te conozco. Tú eras el que vendía esa basura por teléfono. Eh, sí. Era comercial de productos, Wonder Mati. Lo que sea. Deberías decirle a los de tu empresa que sus productos son muy poco seguros. Eso va a ser difícil. Me despidieron. ¿Y eso? Bueno, llevaba una mala racha, ya sabes. No vendía ni una mísera grapadora. Prácticamente estaba en la calle y además estaba en la calle. Más endeudado hasta los ojos. Pero por fin conseguí hacer la venta del siglo. Ese tipo de venta que todo vendedor sueña con hacer, aunque solo sea una vez en la vida. El tipo de venta que impresionaría incluso a la muerte. Eso parece bueno. Sí, bueno. Le coloqué prácticamente todo el catálogo a un pobre diablo. Pero... Pero... Uno de mis superiores se enteró y me robó la venta. ¿Qué me dices? ¿Y tú qué hiciste? Fui a su despacho y lo maté. No jodas. Bueno, entre tú y yo. No fue exactamente así. Ya sabes, las cosas tienden a exagerarse. En realidad ni le toqué. Se le enganchó la corbata en la máquina de triturar papel. No te imaginas cómo quedó su despacho. Me hago una idea. Muy visual. Producto Wondermatic, ¿verdad? Sí, la verdad. Ahora que lo dices, un poco peligrosos sí que son... ¿Qué tal está este sitio? Bueno, cuando te acostumbras no se está tan mal. Al principio se hace un poco duro. Los presos más antiguos suelen tomarla con los nuevos. Ya me he dado cuenta. Pasado un tiempo, te dejarán en paz. Eso sí, intenta pasar desapercibido. Ya. Pues no sé si eso va a ser posible. Parece que todo el mundo me conoce por aquí. Cierto, se dicen cosas muy feas sobre ti. ¿Qué cosas? Vamos, compañero, no te ofusques. Es mejor que te olvides de todo aquello y te centres. Si no, esto se te va a hacer eterno. No te puedes ni imaginar cuánta razón tienes. ¿Conoces a unos tíos a los que llaman las hermanas? Claro, por aquí son bastante conocidos. Aunque no son tan amistosos como dicen ser. Sí, bueno, eso ya me lo imaginaba. Hazme caso, no te interesan como amigos. Te creo. Pero me apetecía pasarme por la biblioteca y esos tíos han montado un comité de bienvenida en la puerta. No hay forma de entrar. Pues no entres. Es otra opción. Pero el caso es que, a falta de otra cosa mejor que hacer, empiezo a sentir la necesidad de un buen libro. Te entiendo perfectamente. ¿Y sabes qué? Te voy a ayudar, novato. Pero recuerda que entonces me deberás una. Claro. Las hermanas tienen una especie de código entre ellos. Una clave secreta. ¿Una clave secreta? Es una especie de frase que suelen decirse entre ellos. Si se la dices, tendrán que dejarte pasar. ¿Y tú cómo sabes eso? Digamos que hicimos negocios durante una temporada. ¿Y cuál es la contraseña? Cuando te encuentres frente a ellos, debes recitar las palabras clatu varada nicto. Eso me suena. Repítelas. Clatu varada nicto. De nuevo. Lo tengo, lo tengo. Llámese las malditas palabras, ¿vale? Te debo una. Gracias. ¿Sabes algo de explosivos caseros? ¿Explosivos? ¿Tengo cara de saber de explosivos? No, mucha, pero nunca se sabe. Pues no tengo ni idea. Pero no deberías jugar con explosivos. No son para mí, son para un amigo. Ya, claro. ¿Sabes de alguien que pueda ayudarme? Con tu reputación no creo que haya mucha gente que quiera hablar contigo. Y mucho menos ayudarte. No todos por aquí son como yo, ya sabes, aunque... ¿Qué? Quizás puedas preguntarle a Sleasy. Ese tío es capaz de conseguir cualquier cosa. Eso he oído. Bueno, que te vaya bien. Adiós, novato. Quiero escupir. Adelante, muchacho. Eso es todo. Lo tuyo cada vez es más decepcionante. No sé qué puedo estar haciendo mal. No desesperes, novato. Nadie nace siendo un experto en esto. En los años que llevo aquí dentro he visto de todo. ¿Os acordáis de ese tipo que antes de escupir bebía batidos de mantequilla para espesarse la saliva? ¿Cómo se llamaba? Era Johnny. Johnny el Navaja. Ese. El muy cabrón llegó a batir un par de récords en su tiempo. ¿Y nadie se acuerda del Esther? Ese tipo era un genio de las matemáticas y supo aprovecharlo a la hora de escupir. Un segundo. ¿Las matemáticas le ayudaban a escupir mejor? Novato, no todo se basa en arrancar un buen gargajo y luego soltarlo. A veces hay que utilizar un poco la cabeza. Ese tipo llegó a usar el efecto Coriolis en su beneficio y consiguió batir el récord del viejo Bradley. Vale, eso sí que era alta competición. Vale, algo habrá que hacer para intentar mejorar nuestro escupitajo. Y no creo que sea meterse una pastilla de detergente en la boca. Vamos, digo yo. Por cierto, ¿podemos interactuar con nosotros mismos? No. Es lo que estaba pensando. Que realmente no se podía. No voy a levantarla. Pesa demasiado. No voy a levantarla. Pesa demasiado. Algo se puede hacer con las losas. Supongo que estas viejas losas están aquí desde antes que la propia cárcel. Pero bueno, imagino que de momento aquí nada de nada. Así que... No me apetece sentarme ahí. Habrá que volver al patio delantero. Hombre, Slicy igual nos puede conseguir eso ahora. A ver si cambia la conversación. Y luego el tema de la clave. De las hermanas, que no sé yo. Este es el mismo patio, ¿no? El trasero era. Ah, no. Vale. Era el delantero del otro entonces. Imagino. Vale. Un rastrillo. Una manguera. Oye. No pienso meter mis manos ahí. Está lleno de avispas. Hombre, la manguera nos podría servir para acabar con ellas. Pero... ¿A dónde la enchufamos? Si crees que eso tiene sentido, deberías quitar el juego y descansar un rato. Puede ser. No puedo llevarme eso. Vale. Una calabaza seca. Vamos consiguiendo cosas. Esta calabaza parece llevar aquí mucho tiempo. Solo es un rastrillo. Una manguera como la que usaba el señor Carradine para... Bueno... Para... Como la del señor Carradine. Sin la llave va a resultar imposible. Está cerrado. Y lleva un candado. Un saco. Es un viejo y desgastado saco de patatas vacío. No sé para qué nos servirá. Pero bueno. Imagino que en breve tendremos que empezar a probar cosas. Combinaciones a ver si alguna nos sirve. Porque ahora no veo ninguna lógica para nada realmente. Restos irreconocibles. No me molesta ahí. No hay nada más, ¿no? Seguro la cuerda no. Tierra pelmazada. Supongo que aquí es donde se plantan las cosas. Vale. Ok. Pues habrá que entrar dentro. A ver si esa contraseña nos sirve de algo. Aunque no sé yo. Vale. Hojas. Bueno. Nada mil cosas. Que de momento de poco nos van a servir. Pero bueno. Es un comienzo. ¿Que lo arranque? Supongo que podría. Pero no me apetece. No. No creo que pudieras. Me parece a mí. Vamos dentro.